Me gustaría saber si tienes una experiencia con los métodos anticonceptivos. ¿Cómo funciona el minoxidil? ¿Es recomendable su uso? A mi pregunta, ¿cómo hago para recuperar la seducidad de mi cabello después de una decolorada? Solamente el año pasado me pude meter un tampón. Con eso les digo todo. Alguien me preguntó por qué si he probado los productos de la poción, de cava, de milagros. Yo no pienso que alguien deba tener una carrera universitaria para ser exitoso. Creo que tienes pareja, sé cuánto y cómo se conocieron. Hermosa, llegó la hora del chismerío. Yo nunca me imaginé que ustedes me iban a dejar cerca de 300 preguntas en el último video. Nunca. Antes de comer, ya me está dando hambre. Creo que este video va para largo porque voy a responder bastantes preguntas. Obviamente no las 300 porque, huepucha, este video sería de 3 horas. Yo les recomiendo que vayan y agarren, yo no sé, su cafecito, su chocolate, su tecito, lo que sea. Para que este video sea, pues, bien ameno. Entonces vamos a echar el chisme. Ya les voy a responder todo. Hola Lina, quiero saber cuánto es el promedio mensual que ganas con tu canal de YouTube. Saludos desde Bogotá. Ustedes me salieron bien chismosas. Tranquilas que a mí también me gusta el chisme, entonces las entiendo. Bueno, tengo dos canales. El primero, que ahora se llama mis tips de belleza, que antes se llamó Team Mechas, Lina Mechas, Mechas Beauty. Les voy a decir, o sea, aquí les voy a poner la imagen de cuánto gano en pesos colombianos en este canal. Esto no es una cifra mensual ni constante porque puede variar demasiado, pero este es el ingreso que tengo por los anuncios de YouTube. Los anuncios que ustedes se saltan, sí, esos. Gracias, no los salten, gracias. No solo los que se saltan, sino los que aparecen al lado o abajo en toda la publicidad de YouTube. Ámbar Feliz. Lina, tengo un buen tiempo queriendo hacerte un par de preguntas. Primero, ella pone varias preguntas acá, entonces vamos en orden. Primero, ¿cómo cuidas tu cabello para irte a dormir? Oigan, yo soy de lo más sencilla del mundo. Primero les digo que yo no puedo dormir con nada en la cabeza porque cualquier cosa que me ponga en la cabeza, cualquier moña, cualquier cosa, me duele. Entonces ni siquiera puedo ponerme así la balaca para hacer ejercicio porque si es muy apretada me duele la cabeza. Entonces duermo en una funda de seda o en una funda de satín que yo ya les he dicho demasiado que es lo mejor del mundo. Y para dormir lo único que hago es, bueno, yo se los comenté en uno de los últimos videos, que es cogerme un ganchito, un caimán. No sé cómo se llaman esos ganchos, pero acá les dejo cómo me lo acomodo. Me lo suelto un poquito y ya. Eso es todo lo que hago. ¿Es necesario hacerte un tubi? Soy de República Dominicana. Ok. No sé si ustedes han visto que hay mujeres que se hacen como un, no sé cómo se le llama eso, un torniquete para dormir y se ponen algo acá en la cabeza como una media. Y no. Yo nunca hago eso. No creo que sea necesario porque, pues si estás alisada, porque yo no lo hago y pues no me ha pasado nada. Es cierto que quienes lo hacen como que obtienen muchos beneficios, el cabello les despierta así súper regio, pero yo no. Porque me levantaría con mal genio y dolor de cabeza, entonces no. ¿Podrías darnos consejos para cuidar el alisado cuando vamos al gimnasio? Primero les voy a decir de una que es súper difícil. Es muy difícil porque tienes que estar lavándotelo constantemente, todos los días. Y más si tienes el cuero cabelludo graso. Como tienes sudor ahí acumulado de tu ejercicio, pues sobre todo, o sea, con más razón te lo tienes que lavar. O sea, yo, el consejo que yo les doy es que usen un shampoo súper suavecito con un sulfato súper suavecito para lavarse todos los días. Si se van a lavar todos los días. Y eso sí, el fin de semana si utilizan un shampoo de sulfato de limpieza media o fuerte. Por aquí les dejo una marca porque yo sé que a ustedes les encanta que yo les diga marcas de un shampoo de sulfato suave. Eso sí, si ustedes empiezan a ver que de pronto empieza a salir caspa o se empieza a desbalancear el cuero cabelludo. Ahí sí, hagan lo que les diga el dermatólogo. Porque no podemos simplemente por estética descuidar la salud del cuero cabelludo. Que es algo que muchísimas mujeres, personas hacen. Si te toca lavarte el pelo todos los días con un shampoo que te recete tu dermatólogo o con un shampoo fuerte, te toca. Y ahí sí podrías probar de pronto el método PREPU. Que tengo un video completo en el canal sobre esto. Lo pueden ver cuando terminen este video. Paula Ramírez, ¿qué producto natural recomiendas para que el frizz del cabello disminuya? Esta pregunta la resumí porque hubo demasiadas preguntas sobre el frizz del cabello. Y yo no sé si ustedes sepan. Pero yo tengo un curso o un seminario de una hora y media en donde explico absolutamente todo del frizz, chicas. Pues me tengo que hacer la cuña de la promoción porque nadie más lo va a hacer, obviamente. El frizz no es solo aplícate este producto y ya. Para controlar el frizz hay que tener en cuenta un montón de factores de hábitos, productos también. Pero no solo un producto, sino también el shampoo, el tipo de cabello, los procesos químicos a los que ha sido sometido ese cabello. Entonces todo eso lo explico en mi seminario. Es un seminario pago, de una vez les digo. Pero vale totalmente la inversión. A mí me hubiera gustado adquirir ese seminario y terminé creándolo. Así me hubiera ahorrado un montón de plata de productos que compraba, creyendo que me iban a ayudar a eliminar el frizz. Pero bueno, yo sé que ustedes quieren una respuesta, entonces se las voy a dar. Aparte del seminario, que está disponible para Colombia y a nivel internacional, les voy a dar un tip súper importante como un adelanto. Esto igual lo ven en el curso, pero les voy a decir. Bueno, dos cosas les voy a decir. Primero, define tu cabello. Puede sonar muy lógico y todo, pero define qué tipo de cabello tienes. Si lo tienes rizado, si lo tienes ondulado o si lo tienes liso. Si lo tienes ondulado, no trates de peinarlo como si estuviera liso porque siempre va a haber frizz. Si lo tienes rizado, tienes que definir tus rizos porque si no lo haces y si no sigues la forma o el patrón de tu cabello, siempre va a haber frizz. Si tienes el cabello frizzudo, porque este tipo de cabellos también existen, es un tipo de cabello. No hay nada que hacer. Entonces ahí lo mejor que puedes hacer es optar por un tratamiento antifreeze, no un alisado. Todo eso, les digo, lo ven en el curso. Hay chicas onduladas que se peinan como si fueran lisas cuando lo que tienen que hacer es definición. Y ahí el frizz siempre va a estar. No reconoces el patrón de tu cabello. Y segundo, trata de crear siempre una barrera entre el ambiente y tu cabello. Si tú tienes una barrera bien creada de hidratación, de que te sellas la hidratación todo súper bien, es muy poco probable que ocurra frizz. Estas dos cositas, entre otros 10 pasos que les digo, que les explico en el seminario. Pero bueno, les dejo el link en la descripción por si les interesa. Ah, y ella me dijo que qué producto natural recomiendo. Ningún producto natural recomiendo, recuerden. Son muchos hábitos, muchas cosas que influyen en el frizz. Sara Rico dice, te dejarías crecer el cabello hasta la cintura o más. Si tú estás aquí hace tiempito, ya debes saber que mi reto es hacer que mi cabello crezca de manera saludable. Por eso hay personas que me dicen como, Kalina, ¿por qué no te crece el cabello? Porque me corto las punticas constantemente porque no quiero un cabello largo y maltratado. Eso no me gusta. Entonces, yo quiero tenerlo hasta por acá. No hasta la cintura porque la cintura es por acá, no. Como espalda baja porque un cabello largo tampoco es que me mate, no. Y sería mucho trabajo cuidarlo. Entonces, lo quiero hasta por acá por las costillas. Gracias, vamos para allá, chicas. ¿Qué tal? Vean, ojalá en el 2022, a finales del 2022, espero haber logrado algo así, pues, bacano. Pero vamos bien, vamos bien. ¿Te gustaría tener hijos? No sé si de pronto alguna vez les conté esto, pero yo cuando estaba chiquita yo decía que nunca quería tener novio, que nunca quería casarme, que nunca quería tener hijos. Me demoré en conseguir novio, o sea, tuve mi primer novio, que todavía lo tengo, gracias a Dios. A los 20, a los 22, 23 años. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Hijos creo que es una responsabilidad. Esperen, verifico si esto está grabando, sí. Más que una responsabilidad económica, porque yo creo que hay que darle, pues, al niño o a la niña algo en buenas condiciones para que sobrevive en este mundo, creo que es una responsabilidad emocional también. O sea, se supone que tus hijos aprenden todo o copian todo de ti. Y el simple hecho de ser consciente de que yo voy a ser la responsable de cómo sea esa personita en un futuro, por la crianza que yo le dé, por los valores, por los principios, por el ejemplo que yo le dé, es una responsabilidad muy grande. Por eso, de pronto, digo que ahora no. Pero pienso que en un futuro puede pasar. Puede pasar que lo quiera tener, que quiera educar algo hermoso y ver qué es lo que sale de mí, pero por ahora no. Proyectos que piensas realizar más adelante. Lo del producto para cabello de marca propia es algo que quiero hacer, pero por ahora estoy desarrollando lo que es la tienda virtual. Por si no saben, tengo una tienda virtual, 100% virtual, con envíos solo para Colombia. Y mi idea es vender productos que realmente funcionen. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando ahora. Digo estamos porque lo estoy haciendo con mi hermano. No lo estoy haciendo sola porque tengo demasiadas cosas que hacer para hacerlo sola. La meta es incluir en esa tienda virtual cositas muy chéveres. Por ejemplo, mi producto para cabello, que ya estoy demorada. No necesito hacerlo ya. Me doy de plazo máximo el próximo año. Pero sí, por ahora es eso, la tienda virtual. Que no solo son productos físicos, sino también incluyo ahí los cursos que, por ejemplo, por ahora tengo el curso de la Biblia Antifreeze. Pero ya está todo el guión desarrollado para el curso de alisado. Que va a estar buenísimo. Y voy a poner todo lo que sea, o sea, lo que sea en esta cabecita allí. Básicamente va a ser una guía para que no te maltrates el cabello. Para que tú sepas qué alisado te conviene. Para que tú sepas qué producto, qué si un antifreeze, qué si un alisado, qué si un botox. Se van a aprender todo acerca de alisados. Van a ser como unas pro. Van a poder asesorar a cualquier persona. Y sobre todo a ustedes. Porque la finalidad de ese curso es que si tú eres alguien que se alisa el cabello, logres tenerlo bonito. Y no maltratado y como escoba. ¿Cómo funciona el minoxidil? Es recomendable su uso. Los resultados son permanentes. No he utilizado el minoxidil de uso tópico puro al 100%. Que es lo que manda un dermatólogo. Porque el minoxidil, por si ustedes no saben, es un medicamento. Es un medicamento de uso tópico que te lo debe recetar un dermatólogo en concentraciones muy altas. Yo en estos momentos estoy utilizando un producto y lo estoy vendiendo también en mi tienda virtual. Que tiene una bajita concentración de minoxidil. Esto es lo que estoy haciendo para quienes me preguntan cómo me está creciendo el cabello tan rápido. Es eso. Y he visto que hay demasiadas dudas acerca de minoxidil. Me preguntan que si eso no hace caer, que si eso no genera dependencia. Que si una vez te crece el cabello no se te va a caer el que te creció. A mí no me ha pasado absolutamente nada de eso, chicas. Nada. Porque el producto que yo manejo y el que vendo tiene una concentración muy bajita. Que es la permitida a venta libre. Y entre sus propiedades tiene otras como romero, tiene zinc, tiene biotina. O sea, tiene un montón de cosas naturales. No sé decirte el minoxidil en su pura expresión, que tan bueno o malo sea. Solo sé que te lo tiene que recetar un dermatólogo. No vayas y compres el minoxidil porque es un medicamento. Ahora, si está en bajas concentraciones en productos, por experiencia, porque ya me lo apliqué. Sé que sí sirve. Es un espectáculo porque incluso les voy a subir un video de como probando el producto. Y mostrándoles el proceso completo de cómo crece el cabello. Y más de eso en un futuro, no muy lejano espero. Pero por ahora, eso es lo que tengo para decir. Alice dice, hola Lina, dos preguntas en una. Me gustaría saber si tienes una experiencia con los métodos anticonceptivos. Y también quisiera saber si estudiaste en la universidad. Bueno, Alice. Sí, 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 sí. En estos momentos yo tengo la pila, que aquí no se alcanza a ver la cicatriz ni nada porque tengo un buzo. Pero ese es el único que probé. Siento que te hace muchísimo más sensible. También te cambia hormonalmente de una forma en que... Bueno, escuché algo que creo que es muy cierto. Y es que este método te genera ansiedad. Y depende de ti cómo controles esa ansiedad. Muchas mujeres la controlan comiendo. Y por eso es que dicen que la pila o el implante subdérmico engorda. Pero no es que engorde directamente, sino que crea como un ambiente raro de las hormonas. Y si tú no sabes controlarte, pues lo vas a liberar comiendo. Y eso te puede subir de peso. Yo me subí de peso. Efectivamente tengo más ansiedad. Lloro muchísimo. Mi periodo está descontrolado. Y bueno, esa es mi experiencia. ¿Por qué no utilizo las pastillas? Porque me diagnosticaron con depresión. Y las pastillas pueden producir depresión. Entonces, pues no quiero terminar morida. Hice un técnico de comunicación. No lo terminé. Y después quise entrar a una carrera de comunicación social también. Y duré como cuatro meses, tres meses en la universidad y me salí. Y yo ya les había hablado sobre esto en un video. De que yo no pienso que alguien deba tener una carrera universitaria para ser exitoso. De pronto sí, si estudias medicina o algo que lo requiera. Pero ahora hay muchas herramientas en línea que te permiten adquirir un conocimiento monumental. Y no tienes que precisamente tener una carrera universitaria que a veces meten demasiado relleno. Para algunas carreras es lo que es y debes tener todo ese conocimiento. Pero para otras, no sé, pienso que hay muchas herramientas ahora. Y no quiero sonar aquí como que, ay no, sí, como es influencer, entonces, ay no, que nadie estudie. No, hay cosas que se tienen que estudiar. Pero hay otras en las que yo creo que te puedes formar de manera virtual. Hay plataformas como Creana, como Plaxi, como Udemy, Hotmart, un montón. O sea, ahora abundan y cada día hay más y más. Y de verdad que las amo. Ingrid Roldán dice, Lina, compré los productos de Natura. Ojalá me sirva mi pregunta. ¿Cómo hago para recuperar la acidosidad de mi cabello después de una decolorada? ¿Cuándo me lavo con el shampoo? Lo siento horrible como pelo de muñeca. Oigan, compraron bastante el tratamiento de Lumina. Muchísimas gracias por la confianza. Espero sus resultados o lo que piensan del tratamiento en mi Instagram personal, porfis, en viernes. Porque sería la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, ya me olvidé de la pregunta. ¿Cómo hago para recuperar la acidosidad? Después de que el cabello se decoloró, se alisó, se remaltrató por calor, pierde el recubrimiento que tiene la hebra natural, que se llama el 18 mea. Entonces, lo único con lo que puedes recuperar esa acidosidad al tacto es con un tratamiento que tenga siliconas o polímeros. No tiene que ser que esté cargado de siliconas, pero sí al menos que tenga una o dos. Lo de pelo de muñeca es muy común. Si te lavas con shampoo, recuerda nunca tocar tus puntas directamente con shampoo, eso. Pero es muy común porque le estás quitando al cabello literalmente todo lo que le has aportado cosméticamente. Y si te lo lavas y pues está maltratado en el interior y decolorado, esa siempre va a ser la sensación hasta que te crezca cabello nuevo. Ya toca agregarle, embellecerlo cosméticamente. Ya no hay nada que hacer ahí, no lo puedes recuperar. Ya te toca estar juiciosa con mascarillas semanales. Dos veces mascarilla o tres veces si tienes el cabello muy maltratado. Pero eso es lo que hay que hacer. Oiga, no les había mostrado algo, es que vean mis cejas. Estoy feliz. Vean este espectáculo de cejas. Aprovecho para decirles que Benefit me mandó algunas cositas. Esto no es pago. No me dijeron que hablara bien del producto, solamente que lo mencionara o dijera qué tal me pareció. Me enviaron esta cajita hermosa que está acá. Vean esto. Las cajas de Benefit me encantan. Y este pincel para cejas, que lo es, brocha, pero yo siempre le digo pincel. Esto lo es todo. Yo pensaba que yo tenía un buen pincel. Vean esto. Yo pensaba que yo tenía una buena brocha. Esto lo es todo. O sea, la precisión que tiene esto, el ángulo, el material. Vean este para difuminar también. Quedé enamorada de esto. Y obviamente de la sombra, esta es la 4.5. Dice Neutral Deep Brown. Pero una cosa, un espectáculo. Dice que dura 36 horas y la verdad es que sí. Pigmenta súper bien y dura bastante. Pero lo que más me gustó de esto, chicas, fue la consistencia de la sombra. Vean que la he utilizado bastante. La consistencia es súper cremosa. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí, pero vean el trazo que estoy haciendo. Miren cómo se difumina. Súper bien. Y no es como esas pomadas que son tiesas y después eso no le tienes que hacer así para que se difumine. No. O sea, la amé demasiado. Aquí tiene este bordecito rosado para que cuando tú untes puedas descargar acá súper fácil. Y que el trazo no te quede tan marcado. En fin, yo creo que esta ya fue una... Ya me voy a ir a hacer una reseña completa de esta pomada. Pero la amé demasiado. Y si ustedes están buscando un regalito de pronto de Navidad. Alguien que cuide sus cejas les va a agradecer este regalo. De verdad que sí. Bueno, ahora sí sigamos. María Paz dice... Hola, Lina. Quiero saber, cuidados para las uñas. ¿Cómo te las cuidas y qué haces para tenerlas lindas? Ay, no, chicas. Vean. Yo no sé si yo les dije esto alguna vez. Pero mis uñas eran una cosa que yo no podía con ellas. Siempre han crecido. Siempre me han crecido súper rápido. Pero siempre se me partían. Y las tenía como flexibles siempre. Y por acá les pongo una foto de como... Como que se me... No sé cómo se dice eso. Pero se pelaban. Y justo en mi canal de mis tips de belleza ya grabé un video sobre eso. Sobre todo lo que hice. Porque fueron un montón de cosas. Pero les puedo adelantar. Bueno, les voy a mostrar porque no las he mostrado. Vean cómo las tengo. Acá están maquilladitas. O sea, vean esto. Las estoy amando. Nunca había amado tanto mis uñas. Están súper lindas y están largas. ¡Ah! Pero les puedo adelantar que me he estado aplicando la crema Nivea siempre. Todos los días. No he faltado ni un día. Creo que hoy no me la he aplicado. Pero todas las noches o todas las mañanas me aplico Nivea. Aquí en el contorno. Y vean cómo las tengo. Pero hay muchas otras cosas. En ese canal voy a subir tips así súper cortitos y precisos. Por si quieren ir a chismosear por allá. Pero bueno. Eso es lo que les puedo decir por ahora. El suspenso. Marisol Cubillos Ramírez. Bella, hola. Te sigo hace poco con muchas preguntas de chisme. Así me gusta. Primero. ¿Usas la copita menstrual? No. Chicas. Yo solamente el año pasado me pude meter un tampón. Con eso les digo todo. No. Me da miedo usar la copa menstrual. Simplemente usando un tampón. Yo todavía siento incomodidad. Entonces no me imagino qué será. Utilizando la copa menstrual. No niego nada. Porque a mí no me gusta decir. No. Yo nunca voy a hacer eso. Pero por ahora no. ¿Hace cuánto vives sola? Vivo sola hace como tres años ya. Casi cuatro años. Creo que tienes pareja. ¿Hace cuánto y cómo se conocieron? El chisme. Ahora sí. Vamos a cumplir dos años. En marzo del próximo año. Así que no llevamos tanto. Pero yo siento que es un montón de tiempo. Y nos conocimos en una rumba. Nos conocimos en una discoteca. Hubo una época en la que yo salía. Antes de que empezara la pandemia. Un año en el que yo salía. Vega. Jueves, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y me desaté. Me descontrolé. Yo hice todo lo que no hice en mi adolescencia. De pronto. O sea, loca total. Pero sí. En esos días fue cuando lo conocí a él. Y me ajuició. ¿Ustedes quieren story time de eso? Lucero Vázquez. Por favor, tratamientos antifreeze y alisados para cabellos decolorados. No importa si son de tres a cuatro meses. O si es más tiempo o mejor. Les tengo el chismonononón de la vida. Ya vean. Yo acá. No sé si se acuerden. Pero yo tenía las punticas onduladas. Siempre se me ondulaban. Y yo necesitaba encontrar un producto. Precisamente que me alisara estas puntas. Pero que no fuera muy agresivo. Porque mi cabello ya está alisado. Y ese fue el proceso que me hice. Tengo planeado subirles ese video. O sea, es un producto espectacular. Que por cierto. Es tan bueno que voy a empezarlo a vender. En mi tienda virtual. Si son de Colombia. Pero esperen la reseña. Porque está buenísimo. Yo ese producto lo amé. Me alisó. Lo que necesitaba que me alisara. Creo que ese es el video que se va a subir después de este. La próxima semana. Así que pendientes de eso. Y precisamente es para cabellos decolorados. Así que es muy suave. Y súper fácil de usar. Ana Lozano. Hola. Hace unos meses me hice una decoloración de pelo. Y me quedó como un chicle. Estirado. Con curvas raras. Súper delgadito. Y con puntas abiertas. ¿Qué hago para recuperarlo? Bueno. La buena noticia es que si te quedó elástico. Todavía se puede recuperar. O no recuperar. Sino que se puede hacer algo por él. Mi recomendación. Primero. Tratamientos reconstructores. Si puedes invertir en Olaplex. O en cualquier Plex. Por favor hazlo. También el tratamiento de Natura. Puede servirte mucho. Del que ya hice reseña. Utiliza un shampoo muy suave. Acorte a tu tipo de cuero cabelludo. Con sulfato suave. Tratamiento. Dos a tres veces por semana. Sin falta. Con gorrito de aluminio y todo. Y no lo vas a recuperar. Eso tenlo claro. Porque ya le hiciste un maltrato al cabello. Pero si puedes embellecerlo cosméticamente. Y que la sensación de que está feo. Pues se vaya un poquito. Dana Valentina. ¿Podrías probar los productos de Kika Nieto? Y hacer una reseña. ¿Podría hacerlo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto tiempo llevas con tu novio? ¿Y en qué trabaja? Ya dije cuánto tiempo. Vamos a cumplir dos años. ¿Y en qué trabaja? El fotógrafo. De modelos. Webta. ¡Ah! Lina. Yo. Dice. ¿Vale la pena hacerse un balayage. Y pagar 500 mil pesos. Por dañárselo con ese tipo de procedimientos. Con ese tipo. Bueno. Yo creo que ya se refiere a un alisado. Y chicas. Yo. Vean. Escuchen muy bien. Porque esto es algo que preguntan mucho. Los componentes de los alisados. Sí o sí. Van a cambiarte el tono de tinte. O el tono de. Sí. El tono del tinte. Y si tienes una decoloración. Te va a cambiar muchísimo más. Algunos más que otros. Si es más fuerte el alisado. Más te lo puede cambiar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Sí o sí te lo va a cambiar. Yo recomiendo. Que primero. Tengas el liso que quieres. Que lo tengas como quieres. Por ejemplo. Yo aquí ya lo tengo súper liso. Y encima de eso. Sí te puedes hacer lo que te quieras hacer. Después de tener tu estructura. Cambiada completamente. De nada vale la pena que te hagas una queratina. Y a las dos semanas. Te hagas una decoloración. Porque la decoloración. Lo que hace es extraer el pigmento. Y con ello extrae todo lo que le pusiste. Entonces te va a dañar el proceso del brillo. Y si es un alisado progresivo. Te va a sacar. Pues. Te va a ondular mucho más rápido el cabello. Por eso no creo que valga la pena. Hacerte un balayage. Y a los 15 días. Hacerte un alisado. Hazte el alisado. Pero que ya tengas tu estructura completamente cambiada. Si lo quieres liso. Ya lo tengas súper liso. Y ya después de tenerlo como quieras. Te haces tu proceso químico. Con mucho cuidado. Y eso. Tienes que ver. Que cuando te hayas hecho. El alisado. Tu cabello te soporte el balayage. Es muy diferente. Si te haces un alisado. Y te aplicas un baño de color. O un tinte. A que te dé colores. Patricia Bernal. Quiero preguntarte. Por qué mi cabello se ha vuelto tan opaco. Lo tengo tinturado. Pero me hago mucha mascarilla. Me aplico óleo de diferentes marcas. Me aplico muchas cosas. Y sin embargo sigue opaco. Y con frizz. Ya les dije que el frizz. No se elimina solamente con un producto. Sino con una secuencia de hábitos. Y de conocimientos. Pero una cosa muy común. Es que la gente pregunta. ¿Por qué el cabello está opaco? Si me aplico tanta mascarilla. Y es que chicas. Podemos saturar el cabello. Eso tenlo muy en cuenta. Muchas veces cuando le aplicas. Más al cabello. De lo que debes. Él queda como con un extra de mascarilla. O lo que le pongas. Y se va a ver opaco. Entonces mi consejo. Mi recomendación. Es simplemente. Que le pongas el cabello. Lo que necesita. Y eso lo vas a ir aprendiendo. Cuando ves. Cómo reaccionas tu cabello. Con la cantidad que le pones. Yo por ejemplo. Le pongo siempre muy poquito. Pero hay personas. Que exageran demasiado. Le ponen mascarilla. Le ponen óleo. Le ponen serum. Le ponen finalizador. Un montón de cosas. Y claro. El cabello queda con una capa. En donde no se puede reflejar la luz. El brillo es simplemente como la luz se refleja en el cabello. Entonces si tienes mucha capa de tratamiento de óleo o de aceite. No se va a poder reflejar la luz. Y el cabello no se va a ver brillante. Se va a ver opaco. Se va a sentir duro. Entonces ponle lo que necesita. Y a veces entre menos cosas. Muchísimo mejor. Yo por ejemplo. No me aplico acondicionador. Hay chicas que le ponen mascarilla. Y después acondicionador. Y después óleo. Y después que no sé qué cuantas cosas. Para un momentico. Y analiza qué es lo que necesita realmente tu cabello. Y eso es lo que le pones. Y en la justa cantidad. Angie Jaramillo que siempre está por acá. Activa Angie. Te tengo en cuenta. Gracias por comentar siempre. Dice ¿Qué champú detox me recomiendas? Champú detox. Generalmente los que venden en los supermercados. Son champús que te pueden servir como detox. Porque tienen el sulfato más fuerte. Que generalmente es el más económico para las marcas. Entonces por eso lo utilizan. Pero elige uno de acuerdo a tu tipo de cuero cabelludo. Recuerda eso. Sandra Merida dice. ¿Es cierto que tener el cabello largo puede hacer que se caiga por el peso? Nunca lo había pensado. Y no le veo mucha lógica a esto. Tampoco lo he tenido tan largo para pensar eso. Pensaría que sí. Pero solamente si tienes pues el cabello pesa. En sí el cabello pesa. Y si tienes el cabello muy largo. Muy pesado. Muy abundante. Y constantemente te haces coletas acá. Súper altas y estiras esta parte de acá. Se puede debilitar más bien el folículo de la parte de acá. Y puede crecer de pronto más lento. O puedes ver que los pelitos empiezan a salir más delgados. Pero no creo que necesariamente haga que se caiga el cabello tenerlo largo. Sino las técnicas que utilices de peinados. Y eso se ve con el tiempo. No es que te hagas una coleta para acá y ya se te cayó el cabello. Sino que ya se ve con el tiempo el desgaste de esta parte de acá. Sofía Sánchez Rojas. ¿Qué te motivó a crear este maravilloso canal? Bueno. Resulta que yo tenía otro canal que se llama. Bueno. Hace como 5 o 6 años. Que se empezó llamando Lina Mechas. Después Team Mechas. Después Mechas Beauty. Y ahora Mis Tits de Belleza. Pero ahí creaba contenido muy viral. Eran cosas que yo probaba. Y me servían y las subía. Entonces. Después de eso vi que no estaba construyendo como una comunidad. En sí. Y ya hacerlo ahí era muy difícil. O no quería como revolver todo eso. Y que fuera un sancocho. Entonces decidí crear otro canal. Que es este. Que es Lina Borrero. Que ya. Chicas somos 112 mil. 113 mil personitas. Y esta comunidad es súper linda. Entonces me siento muy cómoda acá en este canal. El otro canal tienen 3 millones de suscriptores. Pero básicamente es. Son personas que se suscribieron. Por contenido viral. Y cosas así como que. No sé. Lo que la gente ve bastante en internet. Entonces yo quería algo como un tesorito. Algo más valioso. Y por eso creé este segundo canal. Que me encanta. Me encanta esta comunidad que está acá. El otro lo estoy retomando. Pero algo así como más comercial. Como más. El tip. La gente solamente quiere ver ese video. Y quiere escuchar el tip. Y lo que tengas para decir. Y no quiere quedarse 20 minutos. Viendo un preguntas y respuestas. Y fue eso. Joy Mejía Rico. Dice. ¿De qué te arrepientes en la vida? Yo podía sonar muy cliché acá. Y decir. No, no me arrepiento de nada. Porque todo me ha formado para ser la persona que soy ahora. Y es verdad. Yo creo eso. Pero también es cierto que. Si miro atrás. Y pienso en qué podría haber hecho diferente. Me viene alguna que otra cosa a la cabeza. Y entre ellas. Tener como más conocimiento. Hubiera sido muy feliz si en el colegio. De pronto dieran. Una materia. De inteligencia emocional. De conocer tus pensamientos. Como de. No sé. De que alguien me orientara más en ese aspecto. O yo tener el conocimiento. Sobre relaciones. Sobre amigos. Sobre el autoestima. Sobre la imagen. Porque antes sí tenía muchísimas inseguridades. Que fueron creadas. Precisamente por no tener como ese conocimiento. Que ahora tengo. Y agradezco demasiado. Pero sí me hubiera gustado tenerlo antes. Para evitar un montón de cuestiones. Emocionales. Difíciles. Carol Jiménez. Hola Lina. Con una duda. Cuando uso mascarilla capilar. No debo usar acondicionador. Y cada cuanto es recomendable usar mascarilla. Y si recomiendo la línea post alisado de cativa. Esto depende mucho. Si tu cabello es muy fino. No necesitas aplicar mascarilla y después acondicionador. Porque lo vas a saturar mucho. Y vas a hacer que se vea opaco. Pero si tu cabello es muy reseco. Es un cabello rizado. Que necesita demasiado producto. Demasiada hidratación. Que absorbe mucho. Podrías hacerlo. Depende demasiado de tu necesidad. Recuerda eso. Cada cuanto de la mascarilla. Depende también. Del nivel de maltrato de tu cabello. Un cabello sano. Una vez a la semana. Una vez cada ocho días. Un cabello ya súper maltratado. Hasta tres veces a la semana. Podría usar mascarilla. Incluso saltarse el acondicionador. Y usar solo mascarilla. Que es lo que yo hago. Y me sirve muy bien. O utilizar mascarilla profunda. Y un acondicionador súper ligero. Como agua. Solamente para sellar. Pero eso ya depende de ti. De tu necesidad. Y como juegues. Con los productos. También hay que jugar con los productos. Si recomiendo la línea post de Cativa. Porque Cativa se especializa en alisado. Entonces. Yo pienso que los shampoos. Y los acondicionadores de Cativa. Son perfectos. Para cuidar el alisado. No importa que alisado sea. Y si la recomiendo bastante. Camila Marín dice. ¿Cómo sueles estar en paz contigo. Y organizar tus ideas? Es una tarea. O sea. En mi rutina. Tiene que estar. Escuchar un podcast por la mañana. Levantarme. Y ahora estoy incluyendo leer. Tiene que estar. Escribir. Muchas veces cuando yo. No tengo claridad en mi mente. Escribo. Y ya entiendo que es lo que me está pasando. Pero. O sea. Es un ritual chicas. Es un ritual. Yo por ejemplo. Escucho mucho el podcast. Se regalan dudas. Que me ha ayudado demasiado. Las veo también en el canal de YouTube. Y. Un ritual. Necesito como de dos horas. En la mañana. Para mí. Porque si no. El resto del día es como. No me voy a sentir. Muy bien. También la noche anterior. Yo no me puedo acostar mal. O enojada. O triste. Porque me voy a levantar al día siguiente. Así. Y. En serio que. Mi mente es cosa seria. ¿Cuántos años tienes? Y con quién vives. Nazli Molina. Tengo 25. Cumplí 25 en noviembre. En la flor de la juventud. Y vivo con mi novio. Oigan. Alguien me preguntó. Porque si he probado los productos de la poción. De cava de milagros. Que son productos para el cabello colombiano. Muchas veces creo que. El marketing que hacen esos productos. Es súper espectacular. Porque promocionan con influencers. Entonces la gente cree que. Un producto va a ser algo. Que no va a ser el otro. Cuando todos. Yo creo que terminan haciendo. Cosas muy similares. Y lo que varía. Es el diseño de la marca. Los ingredientes. El olor. Como cosas ya agregadas. Entonces no me voy a poner a comprar. Un montón de productos. Cuando ya tengo un montón de productos. Me gusta estar cambiando siempre. Y probar cosas nuevas. Pero por ahora. Siento que no. No necesito más cosas. O sea. Ya tengo demasiadas cosas. Y de cabello sobre todo. Quiero hacerlo. Pues por ustedes. Me gusta hacer reseñas. Pero no sé cuándo lo vaya a hacer. No quiero comprar. Ni gastar como inoficiosamente. Pero si llego a necesitar un tratamiento. O algo. Me de mucha curiosidad. Probar una cosa. Pues sí puedo hacerlo. Pero tengan en cuenta. Que hay mucho de lo mismo. Lo único es que. Esas marcas tienen. Una estrategia de publicidad. Impresionante. Y muchas veces te hacen comprar algo. Que no está mal. O sea. Es publicidad. Que tú no necesitas. Y ya lo tienes en otro producto. Pero simplemente porque. Ves a una influencer. Decir que esto es lo mejor del mundo. Lo compras. Entonces. Más bien. Seamos conscientes. Yo amo comprar. Pero. Pero soy. O sea. Ser consciente. De que estás comprando algo. No por impulso. Y porque te dijeron que hace esto. Sino porque realmente. Quieres tenerlo. Es importante. O sea. Si llegaste hasta aquí. Mil gracias. Déjame un corazón rojo. Y un. Y tu emoji favorito. Más abajo. Necesito saber. Si llegaron hasta acá. O sea. Las amo. Ay. Yo les dije. Que las iba a consentir. Que les iba a dar un regalito. De navidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer como una especie de sorteo. A mí no me gustan mucho los sorteos. Porque trae mucha gente. Que realmente no. No está. Para lo que es. Sino por ganarse algo. Pero. Este sorteo. Lo voy a hacer. Para las personitas. Que siempre están pendientes. Del canal. Entonces. Quien gane. Se va a llevar. Esta tinta. De benefit. Que es la que tengo aplicada acá ahora. O como tinta de labios. Que es un super producto. Yo amo. Todo lo de benefit. Es de excelente calidad. Y también. Se va a llevar. Un acceso. VIP. Gratis. A mi curso. La Biblia Antifreeze. Que ya les mencioné. En este video. Y también. Eso no es todo. Un tratamiento. Intensivo. De los que vendo. Por mi tienda virtual. Que son espectaculares. Estás. Está bueno. El premio. La tinta de labios. Y el tratamiento. Es solamente. Para Colombia. Y también. Pues se lleva. La persona que gane. En Colombia. El curso. Yo sé. Que me ven. Personitas. También. De otros países. Entonces. Para otros países. Te vas a llevar. El acceso. Al curso. También. entonces pueden concursar van a ver dos ganadoras una internacional que se va a llevar el curso y la otra persona de colombia que se va a llevar el curso la tinta y el tratamiento entonces espero que hayan entendido la dinámica es la siguiente voy a hacer unas preguntitas y ustedes van a contestar más abajo primero cuál ha sido mi serie favorita del año 2021 ya tienen que saber esto por favor segundo el producto de skin care que cambió mi piel cuál fue ese producto que yo les hablé sin parar en este año tercero que es algo que me encanta demasiado y sin lo que no puedo vivir es algo de comida bueno no de comida pero si es algo que me identifica demasiado y siempre lo estoy mencionando y siempre estoy como que con eso esa cosa me activa y cuarto porque sigues este canal porque te gusta que es lo que más te gusta y tienen que estar pendientes también porque si dejan el comentario yo voy a responder ese comentario diciéndote si de pronto ganaste y ahí te voy a pedir todos los datos o tu correo o la forma de contactar entonces tienes que estar súper pendiente y seguirme en mi instagram personal porque por ahí también si no te das cuenta del comentario de que respondo al comentario puedes darte cuenta por allá cuando las contacte también les voy a dar toda la información de acceso al curso así que tienen que estar súper pendientes eso es todo hermosas gracias a todas las que preguntaron dejaron su comentario ahí no va a ser el último preguntas y respuestas así que pendientes